Las tentaciones no son para caer, pero muchos cristianos somos como los marranos, vemos el barro y chupulón, y eso está muy mal, vemos el estiércol, vemos el mugre y para allá no metemos, y eso está muy mal, las tentaciones son para superarlas. Oigan, recibirá en premio la corona de la vida. Ah, aquella persona que supere las tentaciones va a recibir una corona, y es una corona de vida eterna.